Una clase para aprender a hacer el mejor puro del mundo. Personas de diferentes países llegaron a Cuba para participar del XX Festival de La Habana. En este encuentro aprendieron que para el armado central del tabaco o tripa, se escogen tres tipos de hojas. Una le dará el sabor, otra el aroma y la tercera la combustión. Todo esto se envuelve en otra llamada capote, que a su vez se enrolla en una hoja más húmeda denominada capa y que no recibe el sol directamente. Es un trabajo artesanal que está lejos de ser fácil. La parte que va a la boca debe cortarse ligeramente con una pequeña guillotina. Para fumarlo, primero se enciende el puro y luego se lo coloca en la boca. No se debe inhalar, sino que basta con aspirar hasta que el humo llene la boca y luego se lo expulsa poco a poco. En 2017, la venta de habanos batió el récord de 500 millones de dólares y dio trabajo a casi 130.000 cubanos.